Yo quiero ser millonario, yo voy a morir millonario Yo quiero ser millonario, yo voy a morir millonario Yo quiero ser millonario, yo voy a morir millonario Yo quiero ser millonario, yo voy a morir millonario Quiero mi cuento un billón, pa' mi vieja mansión de un millón Casual es con mi tema y la baby, es mi nuevo maquinón Tengo mi flow, tengo el don, gracias por esta profesión Yo tengo el piquete y tengo el estilo Yo quiero ser millonario Yo quiero ser millonario, yo voy a morir millonario Yo quiero ser millonario, yo voy a morir millonario Yo quiero ser millonario, yo voy a morir millonario Tengo el poder pa' llenarme la funda No hables de mi perro, no te confundas Bendición pa'l que quiere que me hunda Me la vivo soltero hasta la chumba Yo soy así, cien por ciento realista Entera bachero y ahora soy artista Solo produzco mis pistas grabadas, ya perdí la lista Nosotros rangamos de cero Como te dije con flow de bachero Ahora con estilo trapero Gastando todos los billetes en el putero Señores, yo les soy leal Aunque siempre tú me de la ilegal Me tira tu amante, me tira tu hermana Y hasta tu novia legal Melodias con mar Yo tengo mi estilo Ronteando mi filo Si tenés problemas, gatito, decilo Yo voy a ser millonario y no por los kilos Aunque me saquen el cuero camino tranquilo Yo quiero ser millonario Yo voy a morir millonario Yo quiero ser millonario Yo voy a morir millonario Yo quiero ser millonario, yo voy a morir millonario Yo tengo mi estilo, fronteando mi filo Si tienes problemas, gatito, decilo Yo voy a ser millonario y no por los kilos Aunque me saquen el cuero camino tranquilo Yo quiero ser millonario, yo voy a morir millonario Gracias por ver el video.